Las flores de Nochebuena anuncian que la Navidad ya se acerca. Los invernaderos de la Alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, están a su máxima capacidad para comenzar a distribuir cerca de 3 millones de piezas de estas plantas de ornato que producen cada año. Don Francisco es uno de los más reconocidos floricultores de la zona. ¿Qué es la que resiste más? Es esta que es la Prestige, Prestige Roja. Tenemos la Snowcap blanca, tenemos la Sub-Gibi, tenemos la Sonora Glitter, tenemos la Ice Punch. Llevan el nombre de la persona que las trabaja, que las elabora genéticamente. Los consumidores prefieren comprar en un 90% las que tienen hojas rojas. El resto pueden ser blancas o de otras variedades. Normalmente toda la gente piensa que la flor es lo que está pigmentado, pero en realidad lo que es la flor de la Nochebuena es el centro. Estos pistilos, esto es lo que es la flor. Estos son pétalos pigmentados. Hay lugares donde el clima les ayuda mucho y no necesitan hacer obscuridad total. Aquí en Xochimilco sí necesitamos, vuelvo a lo mismo, acortar días y alargar noches. Días de 8 horas, noches del resto. La Cuetlazóchitl o flor que se marchita es el nombre en Aguatl de la flor de Nochebuena. En México la venta de estas bellezas que adornan nuestros hogares cada Navidad comienza oficialmente el día de hoy. Esta temporada hay que regalar una Nochebuena, que es un halo de esperanza, un halo de vida y un halo de luz. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy. Hoy día, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.